Bueno, pues, bienvenida. Primero que nada, quiero saber qué es lo que quieres tú saber de esta lectura de cartas que vamos a hacerte en este momento. Quisiera saber en qué ámbito de mi vida debo de prestar más atención. Perfecto, perfecto. No, bueno, con esta lectura vas a estar más clara. Solo no sé si leíste ahí en el anuncio. Sí. Este, los 500 pesos. Ah, claro. Sí, es que si no, luego se me va la gente sin pagar porque se espanta y... Claro. Y... Ah, mira, con eso. Échame esos dos. Sí, con esos dos está bien. Pero es que me dijiste 500 pesos. No, yo dije 500. Sí, tú me dijiste 500. No, una disculpa. Lo que pasa es que hace rato vino a que lo exercizaron a una persona. Ajá, y como que se le metió el demonio, entonces todavía como que lo tengo... ¡Ah! ¿Ya viste? Todavía lo tengo adentro y de repente grita cosas y yo creo que él dijo 500, pero no en realidad son mil. Sí, él luego dice cosas... ¡Caca, pene, caca! No es Turet, es el demonio. ¡Ya! ¡Ya, Debo! ¡Ya! Pero bueno, perdóname. Enstríndeme tus manos. Vamos a empezar con la lectura. Ahí está. ¿A qué te huele? A cigarro. Sí, es que fumé hace rato, estaba nervioso. Pero mira... ¡Ay, empezamos mal! ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? El caballero de oro. Tu caballero. Tu novio. No, es que... Tu hombre es el que te está ahí causando un problema. ¿Sí o no? No, porque es que soy lesbiana. O sea... ¿Cómo lesbiana? O sea, no hay... O sea, es que me gustan las mujeres. Ah, ya, las mujeres, sí. No, es que es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Solo que imagínate, estas cartas tienen años. Son de la edad media, así, mi tatarabuelo. Entonces, en ese entonces no existía ese cotorreo. Pero se refiere a lo mismo, ¿eh? Básicamente a lo mismo. Pero si no te gusta, mira... No, no te preocupes, no te preocupes. Sí, yo entiendo. O sea, yo respeto. ¿Está literal? Yo respeto... No, sí es... Sí, es que ese es el problema, que sí es literal. Pero yo respeto y por aquí tenía una... Mira, aquí está la emperatriz, ten a cambio. No hay problema, no hay falla. Ya empoderadas mujeres, ¿no? Pero vamos, si quieres a seguir con la lectura, no te preocupes. Pero, no tengo pareja. No te preocupes, no te preocupes, yo entiendo. Uy, no, te van a demandar. ¿Cómo? Sí, te van a demandar, que es tu jefe, ¿no? No, es que no tengo jefe. Bueno, tu jefa, tu jefa, sí, es que ahorita como está la... No, es que, o sea, me autoempleo, o sea, ¿soy freelance? No, no tengo jefes. Claro. Claro, sí, aquí lo... Ah, mira, aquí sale. Sí, que... Pues le andas batallando, ¿no? Con el dinero. Pero es que eso de ser freelancer sí está cañón. Pues no, sí tengo dinero. Sí, no te preocupes. O sea, se me está yendo bien. Sí, sí, de hecho, de hecho, te iba a comentar. Podemos dejar esto de un lado, si quieres, si te puedo hacer otra lectura. Nada, serían otros 500 pesos. ¿Por qué? Ay, lo estoy sintiendo. ¡Ah, qué pedo, pis! ¡Ah, los demonios se están enojando mucho! Ya, ya, déjame, le tapo los ojos a la calavera. Dame los 500, dame los 500, mientras cierro los ojos. Vamos a bendecir el lugar. Cierro los ojos. Vamos, te voy a hacer una limpia. Yo también me voy a hacer una limpia. No, ya, ya, déjame, ya no hables, ya no hables, ya no hables. Ay, elige una carta, elige una carta. Esa no, esa no, esa no. Esa tampoco, no, no, no. Esa, sí. Viste que tú la elegiste con tu mente, ¿verdad? O sea, tú solita dijiste, esta quiero. No. ¿Qué dice la carta? ¿Tonto? Tonto, tonto. Alguien te está viendo la cara de tonto. Bueno, de tonta, de tonte, como quieres verlo. Pero quién no es el mundo. No sé, no sé. Alguien que te quiera hacer daño, alguien que te quiera hacer daño. Mira, dame tus 500 faros. No creo, la verdad es que yo creo que esto está muy pinto coexe. Se está poniendo... Están enojando los espíritus. Dame tus 500 faros. ¿Para qué? Porque te voy a prender estas velas y ahorita te voy a poner unos hechizos para que ya no te estén molestando. Sí, ya sé, Carlos. Ya no sé, ya no sé. Dame 500... Ahí está. Jota, jota, jota. Es que ves, 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 la gente se está enojando. De una vez, mira, te voy a poner esta carta en modo de defensa. ¿Qué? Que es la carta del poder para que... ¡Pon estas cartas juega mi hermano! Espérate, espérate. Y con esto un monstruo que te va a proteger. Estas son cartas... Igual el pony aliado del mal. ¿Sabes qué? No te creo nada. Vamos a sacar la última carta que dice el mago. ¿Qué te estoy diciendo? Es que estoy yo para protegerlo. Estas cartas ya son mucho. Son pura patralla. Tú me estás diciendo... Estas cartas son las cartas de mi hermanito. ¿Sabes qué? Sí, pero aún así cuenta. ¿Qué te salió aquí? El mago. Yo soy la persona que te va a proteger. Déjame. Aquí ya está. Me llevo mi bolsa. Pero es que para el maleficio... No. Préstame este peine. Me llevo. Con este te voy a hacer el maleficio. Muchas gracias. Ay, Dios. Hermano, pásale, pásale. Gracias, gracias. Una disculpa. Es que el demonio que estaba hace rato se puso... Mira, todavía está enojado porque la chava se puso muy loca. Sí, se escuchaba. Pero mira. Ay, no. Tiene sobrepeso. Sí. Te dije. Pásame 500 barros. Pásame 500 barros. A ver, espérame. Déjame el celular si quieres. Con el celular está bien. ¡Vamos!